Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia, sean las grandes alas, con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo, de tantas escalas, y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? Donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada, voy a hablar de todo Yo buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? Mi primavera, donde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó ¿Dónde estarás mi amor? Y a donde vayas, yo tengo la solución ¡Echa pa'lante! ¡La solución es amor! ¿Dónde estará mi primavera, donde se me ha escondido el sol Mi amor, se fue contigo mi nena ¿Dónde estará mi primavera? Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Qué hiciste mi amor de lo que me juraste? Triste y solo me dejaste Pero mira que llegó ¡La solución!